qué tal queridos rugalinas cómo están es habla paperrugal y ya venimos con un nuevo gameplay de esto que viene siendo este en el halos vamos a estar jugando el halo 2 un juego bastante bueno bastante locochón que a pesar de sus años vamos a poder disfrutarlo en nuestras piezas gamers estén y realmente he estado jugando al 720 y 1080 y se ve de huevos a pesar de que es un juego algo viejo muy viejito realmente se ve bastante bien se juega bastante chingón a chino su madre no es trampa estos montoneros bueno ahorita disculpen si el juego se ve un poquito lag pero es que estamos usando la vieja confiable de nuevo que es el fraps no cargó no cargó no mames qué pedo te ha matado bueno entonces estamos usando la vieja confiable que es fraps antes estaba usando el mini disaction me parece hay chingas automáticos puta madre pero bueno entonces estamos usando otro software estamos usando la vieja confiable que es fraps debería haber no mames eso es posible no más no mames eso es un normal no mames eso es así no más a ver va a ver ya chingada que vosotros, o que? No me olviden contar Ábrele pinche puto De andar mamando palo Bueno, no fuiste tú el que me mató con la bazuca Pero pues, yo te quería mamar palo Ahora imagínate si tuviera una clase de gamer Chingoncísima, no mames Sin pedazo, está ahí grabando a 60 cuadros por segundo Pero no es el caso No sé que la había matado Ay, pinche puto Ah, la mamá, me lo pierde No la vi venir Ah, puta madre Puta en la hora, güey No, mamá, no era mi amigo A ver mi compa aquí atrás de mí Dije de hacer este güey No, mamá, esos también están muy chingados ¿Sí lo maté? Ah, veo, sí lo maté la madre la madre esconde el putito y puto toma el pichiculo no 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 a chingai bien que malo y me la pelaste y la mames con pocos jalos esto ha puesto bastante bien pero puta wey no se si estoy grabando el video chido que de por si pinche fraps si me pedas con eso de grabar el sonido del micrófono ay chingai tomando el micrófono y el fuego a la vez creo que no te lo separa me has matado a ver si lo mate ay wey no pero no me voy a acercar a ese wey puta bazooka no me voy a acercar a ese wey esta madre hay una cita de doble muerte son mamadas No, esa le tiene que dar, güey, no mames No me le dio Ay, no mames Esas son mamadas, güey O sea, si estaban cerca de mí Como pitos me esquivó mi golpe, güey Son mamadas A mí me le dio Ay, güey Vaya, vaya Vamos a hacer una desperdicia de olas No le hubiera cambiado, puta madre Está más cómodo con el otro Ay, toma, puta Ay, ahora que verga me mató Chingas a tu madre, güey No, no es cierto Te ha matado Ah, qué pedo ¿A qué equipo soy? El rojo, ¿no? Bueno, no es cierto Chingas a tu madre El equipo rojo va en quinto No, no, no es cierto Ay, güey, qué pedo ¿Fue de abajo o de arriba? No, no, no Ahí está no todo Tomado, está todo No, no, no es cierto Donde quiera que ella se iba No, 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 no Ahí se voy Ahí voy No mames, vale verga, güey Yo me hice para frente A ver, vale verga Venga la madre Con ese pendejo A ese güey se le agarró mucho en contra de mí No, no, no Ah, ya, por ellas No, pues ya tengo por qué De pinta a ser vinta de grande Ay, no mames, que tengo preso Ah, no mames, güey Esa es la que me daba, me caga para mí Que no los mata Ah, no mames Está con esa puta mamada Qué puta madre Me enfoqué en otro güey Es que aquí donde spawnes Va a valír, verga Sí Sí, pues nada más Seguirá Qué percas en la travesa Sí Sí, güey, me enfoqué Estadita Capito se va a cerrar Ah, no mames Aquí está mamada Seguirá Mota madre ¡Ah puta madre! ¡Vamos a matar a Spartan! ¡Siguimos en quinto! Vamos cañón bruto Me ha matado a ese wey Haciendo un piche sandwich, bueno no sandwich Todos me mataron ahi Hicieron bolita Es la mejor palabra que puedes encontrar ¿No? Pues... Puta madre ¿Cuántos somos vos? Nosotros somos fronteros No está por pedo, esto está fino Ahora si putos ¿Aquí me voy a atender primero que verga? Doble muerte Doble muerte putos Ya bazooka perra ¿Has cometido eso? ¿Has cometido eso? ¿Ya ha notado o no? ¿Lo maté puto? ¿Lo matí? ¿Ahora qué importa? Mamis No hay... Es un cooldown No hay que bajar la escopeta ¿Qué? Bueno, así está chido. Vamos a ver que te ha grabado ¿no? Vamos a ver que te ha grabado esta mamada wey Gracias.